Si estamos con el Plan Promeva, el Plan Nacional, estamos haciendo un reordenamiento del barrio San Jorge que va a permitir que la gente que se traslada, más la que se queda, tenga una mejor calidad de vida. Estaban un poco paradas y nosotros hicimos bastante trabajo para que se reflotaran. Tenemos el apoyo del Gobierno Nacional que ha invertido acá mucho dinero. Bueno, nosotros vamos a intentar que toda esta zona cuidarla, que tenga buena iluminación, que tenga buena limpieza y, bueno, que los vecinos tengan mejor calidad de vida. Yo siempre digo que no es solamente un trabajo que debe hacer el municipio en ese sentido, sino que el vecino tiene que ayudar. Este plan de 41 viviendas es en este mes, pensamos terminar, porque esto nos va a servir para reordenar más San Jorge. Y, bueno, las otras futuras 41 viviendas que están en este mismo barrio son para reordenar un poco más el barrio Perón y el barrio San Martín. Creo que el reordenamiento del barrio a través del PROMEBA que se hizo en Villa Jardín, el PROMEBA que se hizo en San Martín en Perón y en San Jorge, ha ayudado mucho a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente de San Fernando. Nosotros en estos meses de gestión se logró poder terminar y realizar esta entrega, que la verdad que son 43 viviendas que hacían mucha falta para estas familias. Y, bueno, que estamos en el mes de julio y logramos la entrega. Todo de todo, alegría, todo. Me cambió la vida, ¿qué querés que te diga? Hace mucho estaba esperando mi casa y llegó el intendente nuevo y nos cambió la vida. Te digo, la verdad, estoy contenta. Tiene tres cuartos, el baño, la cocina, comedor, patio atrás, delante. Sí, re feliz, ¿qué querés que te diga? A mí me cambió la vida. De estar en una casa amontonada con mi mamá, porque éramos ocho en una sola casa, y ahora yo tengo mi casa y es... Me cambió todo, para bien. Felicidad, tranquilidad, más porque tengo una nena que tiene asma y la verdad que me viene muy bien la casa. Y en mi casa se llovía toda, había mucha humedad. La verdad que el tema de las cloacas, eso era insoportable vivir ahí. Dije, bueno, puse bien mi voto. Por suerte, este tipo de planes no hace reordenar San Fernando. Esto es necesario porque no solamente mejora la calidad de vida del que se instalada, sino de todo San Fernando. Si todos queremos tener un San Fernando más lindo, mejor, con calidad de vida, y bueno, y con necesidades cubiertas como son las viviendas.